Eso como siempre, tanta belleza que nos acompaña esta noche Y por supuesto este tema lo dedicamos para todos, para todos los infieles ¿Dónde están los infieles? ¡Arriba la mano! ¡Infieles! ¡Ahí está su rueda! Para todos los infieles hoy Nos suarramos El invierno verbal sin señor ¡Ay, igual! Mi compadre Daniel y tal se le va la gracia ¿Dónde están los infieles? ¿Dónde están los infieles? ¡Infieles! Pero todos los infieles que ya están bailando ¡Ay, Dios! Y no lo puedo decir, amor No me entiendes bien Tus besos, una pasión Y no me entiendes bien Y no me entiendes bien Y no me entiendes bien Me equivoqué Omití un grave roto Y me arrepiento No sé qué pensaba Y no sé qué me entiendes bien Y no quería lastimar Tus sentimientos Me diría No te intento, te bailé, y no sabes cuánto duele y derretido, te fuiste, pero ahora te lo juro y lo prometo, que no volveré a serlo, pues ahora sé, que la próxima heredó. Infieles, para todos los infieles, hoy, la mano llore, sume, ahí para mi compadre la bicha, se te piensa, ahí está su rueda. Infieles, para todos los infieles, hoy, la mano llore, sume, ahí está su rueda. Infieles, para todos los infieles, hoy, la mano llore, sume, ahí está su rueda. Infieles, para todos los infieles, hoy, la mano llore, sume, ahí está su rueda. Infieles, para todos los infieles, hoy, la mano llore, sume, ahí está su rueda. Infieles, para todos los infieles, hoy, la mano llore, sume, ahí está su rueda. Infieles, para todos los infieles, hoy, la mano llore. Infieles, para todos los infieles. Infieles, para todos los infieles.